Hermanos oyentes de Radio Tepeyac Una reflexión más para nuestra apuesta y cultivo de lo que llamamos vida interior en esta etapa en la que nos fijamos en personas afines a Jesús o que Él cuenta con ellas para compartir con nosotros sus criterios o los valores que su vida nos aporta Hoy nuestro referente es un ciego llamado Bartimeo un mendigo que se pasa el día sentado junto al camino y que al darse cuenta que pasaba por allí Jesús de Nazaret le salió del corazón ponerse a gritar diciendo Jesús, hijo de David, ten piedad de mí La historia dice que la gente le increpaba para que se callase pero Él con más fuerza gritaba Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dice Él se desprendió de su manto y saltando se acercó a Jesús Jesús le pregunta ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo respondió Señor, que vea Jesús le dice Anda, tu fe te ha salvado Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino Hermanos oyentes escuchando este relato puedo percibir cuál o cuáles de mis actitudes y comportamientos se asemejan a los que acabamos de escuchar o recordar ¿A quién me asemejo? ¿A los que increpan al ciego para que se calle? ¿O a los que le ayudan? ¿O me parezco al mismo ciego? Hermanos Lo más probable es que muy pocos o ninguno de nosotros seamos ciegos Gracias a Dios conservamos la vista Pero podemos estar afectados por otras cegueras que pueden ser muchas como el enfrentamiento con familiares o conocidos el juicio negativo y hasta agresivo con personas cercanas o cualquier actitud de desprecio de baja o nula estima y quién sabe si podríamos enumerar un largo etcétera De todo este relato desde el criterio que deseamos sea el conductor de nuestro programa vida interior Tal vez el que más se acerca a nuestra realidad personal es el del ciego de Bartimeo que vive con dolor su pobreza y su limitación pero proclama su confianza en el Señor a la cual Jesús de Nazaret corresponde llamándole para decirle anda tu fe te ha salvado Hermanos reconozcamos nuestras debilidades y cegueras dejémonos ayudar como pretende este programa y la confianza en el Señor se convierte en luz y claridad para el caminar de nuestra vida Es A 얹os la confianza en la台 y la confianza en el Señor está en el Espíritu para decirle sino